¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo episodio de Sims 4, estar contra las fuerzas del mal. Y nada más entrar al juego, que hoy vamos a jugar con Jackie, nuestra querida sirena. Nada más entrar me he encontrado que está lloviendo, porque bueno, por si no lo sabéis, ya han salido para los Sims 4 las estaciones. Y ya tenemos clima, entre otras cosas, así que a partir de ahora habrá lluvia, nieve y todo eso. La verdad es que me encanta y hemos tenido la suerte de que nada más entrar ya está lloviendo. En fin, vamos a jugar con Jackie, como ya os he dicho. Y en este episodio vamos a hacer que Jackie adopte un niño. Que la verdad ya os dije que no me apetecía que Jackie pasara por un embarazo y todo eso. Y me apetece más que adopte. Así que es lo que vamos a hacer en este episodio. No vamos a esperar ni un momento. Mirala que está aquí súper emocionada Jackie. Por cierto, decidme en los comentarios algo que quiero saber y es lo siguiente. Quiero que me digáis qué festividades hay en la serie de Star, porque ahora mismo no caigo, para que las pongamos en el calendario. Ahora se pueden añadir festividades y no me acuerdo exactamente si había alguna festividad así en Star. Creo que era el día de la independencia de Miauni, puede ser. Ese podría ser un buen día que pongamos, decirme alguno más. Algún día que os acordéis que hayan celebrado así en la serie. Y así lo puedo poner, que creo que puede estar súper bien. En fin, Jackie, vamos a adoptar. Mira que está aquí con lo suyo. Está aquí feliz de la vida. Me encanta el sonidito de la lluvia de fondo. A ver, espero que no se oiga muy fuerte, por ciento. Espero que no se oiga muy fuerte ni nada. Y sigo aquí con gafas, como bien estáis viendo, porque sigo sin lentillas. Lo que no me gusta es que se refleja un destello de luz del foco que uso para grabar. Pero en fin, espero que no sea muy molesto y es que no puedo hacer otra cosa. Bueno, vamos a adoptar un niño. A ver qué niño podemos adoptar. Adoptar niño por mil dólares. Jackie, para ser una princesa sirena, no tiene mucho dinero. Mira, aquí tenemos los niños para adoptar. Puede ser infante, bebé o lo que sea. Yo creo que voy a adoptar a un infante. Un infante me apetece más. Tenemos Yolanda, Esther, Sergio, Raúl y ya está. Esos son los infantes. Me gusta, es que quiere un chico. Sergio es bastante mono. Tiene un ojo de cada color. Si le doy a adoptar otra vez, me saldrán otros diferentes. Yo por saberlo, simplemente. Salen los mismos. Es que estos niños son un poco raros, ¿no? Tienen pinta de asesinarte mientras duermes. Voy a esperar a que sea de día. Que ahí sí que creo que cambian. Y creo que va a ser una buena idea. Te vas a dormir en esta habitación que es muy verde. Me da un poco de miedo, pero bueno. Ahí la tenemos. Que se vaya a dormir Jackie. Y tengo ganas de ver a las trilletas de estar aquí con las estaciones. Las voy a poner súper bonísimas. Eso está claro. Mírala. He oído un trueno. He oído un trueno real. Hay una tormenta. Ha temblado la pantalla y todo. A ver, a ver si vemos los truenos. Quiero verlos. ¡Ay, Dios! Y este señor aquí que se va a morir. ¿Estáis bien? Vais a morir. Iros a vuestra casa. ¿Qué le pasa a este que lleva puesto? Madre mía. A ver el cielo. El cielo está más negro. Vamos a morir. Me dan mucho miedo las tormentas. ¡Ay, Dios mío! Las tormentas. Jackie, menos mal que estás en casa recogida. Que si no... Bueno, ahí está Jackie durmiendo. Vamos a esperar a que sea de día. Cuando Jackie se quiera despertar. Y vamos a intentar... Mirad la ventana de atrás. ¿Lo estáis viendo los truenos? ¡Ay, Dios! Qué miedo, ¿no? Están cayendo miles de truenos. Esto es el día del fin del mundo, Alfa. Madre mía, qué drama. Bueno, Jackie. Jackie está durmiendo. No se entera de nada. Ella feliz. Oye, mírala. Jackie, a ver. Te has despertado a las 4 de la mañana porque tienes que ir al baño. Eso es súper típico. Pues ve al baño y aquí estás. No sé dónde hay un cuarto de baño. Ah, mira, está aquí al lado. Vaya por Dios. Es que tiene una casa tan grande que vivo. Igual está por ahí perdido. Y vamos también a desayunar. Y ahora adoptamos a su niño. ¿Dónde tienes la cocina? Vale, por aquí. ¿Tienes nevera? ¿No tienes nevera? Ah, vale. Aquí hay una nevera. Bien. Desayunar. Macedonia. Una macedonia está muy bien. Jackie está súper tensa porque le tienen miedo a las tormentas. Jackie, no me esperaba que tú precisamente le tuvieras miedo a las tormentas, la verdad. Pero bueno. En fin. Vamos a adoptar a nuestro niño ya. Cuando termines de desayunar. Mira, ya se ha puesto contenta. Menos mal. A ver si deja de llover que me da un poco de miedo. Jackie. ¿Qué hace? ¿Por qué lo deja en el suelo? Creo que no tiene. Efectivamente. No tiene cimeras libres para cocinar. ¿Los que hacen las tazas de los Sims no piensan en la practicidad? Yo pregunto para saberlo. Porque siempre ponen cosas en la casa que luego no se pueden usar porque están mal colocadas. A ver, Jackie. Prepárate tu macedonia, hombre. Ahí estamos. Ahora sí que podrás preparártela. Ahí. Venga, una macedonia súper rica para empezar bien el día. Es verano, pero cualquiera lo diría. Porque hay tormenta eléctrica y hace frío. Yo quiero llorar y después morirme. Está súper enfadada. Jackie, normal. Yo la entiendo. Mírala ahí. Cortando sandías. Ha cortado un dedo. Vaya, drama de vida. Bueno, venga. Tienes que desayunar. Que nuestro hijo los tiene que ver en perfectas condiciones. Bueno, pues ha venido aquí a comer a un dormitorio. Vamos a llamar otra vez. A contratar un servicio. Venga, Jackie. A ver si han cambiado los niños o no. Que no tengo ni idea de si cambian, la verdad. Recuerdo que cada día cambiaban. Pues no. Están los mismos. Me he dado los dientes con un canto. A ver. Pues me voy a quedar con Raúl. Me quedo con Raúl o con Sergio. O con un niño. O que sea sorpresa. Raúl, Amparo, Marta, Guillermo. No sé con quién quedarme. Es que me gustan todos. Pero a la vez no. Es que me dan mal rollo. Igual me quedo con Raúl. Es que Sergio parece muy mono, la verdad. No sé qué hacer. Voy con Sergio. Es que Sergio tiene un ojo de cada color. Pero bueno, siempre se lo podemos cambiar. Le ponemos lentillas al niño. Venga, Sergio. No me lo pienso más. Ya estaría. Voy a adoptar a Sergio. Viva, Sergio. Deja a la macedonia en el suelo. Así es ella. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Llamar por teléfono. Hacen los sims unas cosas raras a veces. Ah, que se va a la calle a buscar al niño. No sé. Vamos a ver lo que hace. Sí, sí. Se ha ido a buscar al niño. Ella por su cuenta. Ah, muy bien. Pues aquí nos quedamos esperando el lado de la vida. En plan, madre mía. Se ha quedado buena tarde. No sé qué. Ya ha dejado de llover. ¿Qué pasa? Sergio Tomás. Me encanta Sergio Tomás. Sergio no quiero que se llame. ¿Cómo lo podemos llamar? Os pregunté que me dijerais nombres. Y un nombre que me habéis dicho mucho es Jack. Pero otro nombre que también me habéis dicho y me ha gustado es Max. Así que se va a llamar Max porque me encanta el nombre. Ahí estamos. Max Tomás. Parece el nombre de un actor. Míralo. Max. Te queremos ver la carita. Max parece súper monísimo, ¿no? ¿Qué opináis? Tiene un ojo morado y un ojo negro. Eso no me inspira mucha confianza. Pero bueno. Ya le haremos un súper cambio de look. De hecho, vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a buscar un armario. Bueno. Primero hazle un poco de caso a tu hijo, ¿no? Coge. Hola. Encantada de conocerte, Max. Se está dando un abrazo. Podría soltar el patinete. Pero bueno. Jugar. Me encanta el niño de Jackie. Pero hay que hacerle un cambio de look. Le voy a poner los ojos del mismo color. Porque si no, vaya drama. A ver. Quiero conocerte, Max. ¿Cuáles son tus rasgos? Tiene el rasgo de independiente. Es súper independiente. Eso me recuerda a Jackie. Le pega un montón. Oye, se han enfadado. No discutáis. ¿Qué os pasa? Madre mía, el drama. Mira, van a jugar. Y por aquí un alien con vestido. Buenas tardes, señor alien. Bueno, aquí están jugando los dos. Vamos a buscarle un armario. Tendremos un armario por aquí para cambiarle de ropita y todo eso. Mira, aquí tenemos uno. Habilidad de comunicación y de razonamiento y de todo. Movilidad, actitud parental. Todo lo que te puedas imaginar. A ver. Vamos a darle a planificar atuendos. ¿Vale? Y en planificar atuendos le podremos cambiar de ropa a Max. Mira a los dos. Les quiero hacer una foto. Espera. No te muevas, Jackie. Que te tengo que hacer una foto para recordar este momento. Está un poco oscurillo el día. Porque ha estado lloviendo. Madre mía, que serios estáis. A ver. Sonreír un poco o algo. Ay, qué monos. Esta foto. El patinete, tío. Me fastidia la foto. Bueno, ya se hará una foto en condiciones porque vaya drama. En fin. Se lo está pasando súper bien. Le haremos un dormitorio también. A ver, Jackie. Ve al piso de arriba. Que vamos a hacerle un cambio de look a Max. Porque creo que la ocasión lo merece. Así que ahora mismo vuelvo. Vale. Pues ya estamos aquí. Vamos a ver un poco mejor al pequeño Max. Y vamos a proceder a vestirlo y todo eso. Aquí tenemos al pequeño Max. Y vamos a ver qué podemos hacer con él. Le estoy viendo que tiene dientes de vampiro. Eso ya me está empezando a dar miedo. Ahora tiene los dos ojos del mismo color. El juego este hace lo que le da la gana. Bueno, vamos por partes. Los dientes de vampiro vamos a intentar evitarlos. Le voy a poner... Venga. Todos los dientes le voy a poner. Le voy a poner también una skin que va a ser esta. Esta es la que más me gusta. Mirad cómo le ha cambiado la cara. Le quiero poner también unas pestañitas. Y el color de ojos en vez de que sea negro se lo voy a poner marrón oscuro. Porque los ojos negros no son tan comunes. Y además como tengo el mod este que me modifica los colores. Pues me añade este nuevo color. Y eso no me inspira confianza. En fin. Vamos con lo que vamos. Le voy a quitar el gorrito. Madre mía, Max. Qué melenaza llevabas ahí escondida debajo del gorro. Eso no me lo esperaba. ¿Ves tú? Si es que me acabas de sorprender. Te voy a poner otras cejas, ¿vale? Mis cejas que más me gustan para infantes. No sé si las voy a ver. A ver qué cejas le podemos poner. Estas le voy a poner yo creo. Y le vamos a cambiar el pelito. El nuevo pelo de la expansión es este que es pelotazón. Que a mí me gusta el pelotazón. No os lo voy a negar. Pero a ver cuál le podemos poner. Tengo aquí este pelito rizadito que es súper adorable. Yo creo que se lo voy a dejar. Miradlo qué guapo que es, Max. Míralo. Madre mía, es súper guapo. Cuando sea mayor va a conquistarlas a todas. Os lo digo yo. Me encanta. Y ahora vamos con la ropita. A ver. Se le ha quitado el rasgo. Eso no lo estáis viendo. Él era independiente. Así que se lo voy a dejar. Se le había quitado el rasgo. No sé por qué. Bueno. Vamos con lo que vamos. Max. ¿Qué ropita te vamos a poner? De momento te voy a dejar de esnudillo, ¿vale? Aquí tenemos a Max. Que es súper adorable. En serio. Es un niño súper guapo. Y a ver qué te podemos poner. Tenemos aquí que explorar todas las opciones posibles. Me gusta esto con el pañuelito. Esto es muy Max. No sé por qué. Pero le pego un montón. Y ya estaría. De hecho es que me ha gustado el primero de todos. Con el que ha salido. Es que es genial. Me encanta con el pañuelito. Tiene un estilo que no veas. Vamos con la parte de abajo. ¿Qué te podemos poner de parte de abajo? Un vaquerillo, ¿no? Un vaquerillo ahí pitillo. Que tiene aquí un estilo el niño. Que no lo ves ni venir. Pues no sé qué ponerte Max de parte de abajo. Tenemos aquí un pantalón corto. Estamos en verano. No lo olvidemos. Voy a poner este pantalón corto, yo creo. Aunque hay un conjuntito de cuerpo entero. Que creo que le podría quedar bien. Bien, es que este conjuntito no sé por qué. Bueno, mira, en este color no está mal. No sé qué ponerte Max. Ayúdame, por favor. Es verano, ¿eh? No podemos olvidar que es verano. Es que parece un pijamita este conjunto. Me estaba gustando el traje del pañuelito. Pues el traje del pañuelito con un pantaloncito corto. Y estás ahí súper estiloso. Pero es que claro, los pantalones cortos no me conjuntan ahora. Bueno, mira, ese no está mal. Tenemos de colores lisos. Mira, el azul oscuro, yo creo. O el rosita este. No sé qué ponerte, Max. Te voy a poner el azul oscuro, ¿vale? Venga, y ahora unas zapatillitas. ¿Qué calzado le ponemos a Max? Pues mira, unas botas de agua no estarían mal porque está lloviendo. Pero bueno, es que es verano porque llueve tanto. No entiendo la vida. Te voy a poner estas, ¿vale? Espero que te gusten y que sean de tu grado, ¿vale, Max? Max, es que todavía tenemos que tener confianza él y yo porque yo no sé lo que le gusta, lo que no le gusta y demás. En fin, de momento ahí lo tenemos. Con su pañuelito estiloso donde los haya. A ver, formal. Yo creo que te voy a poner atuendos preestablecidos de estos. Míralo, súper estiloso. Pequeño, primoroso. Y ya está. Ya tienes un traje de formal. Te pongo tus pestañitas y te quedas estupendo. Pijama. ¿Qué pijama te voy a poner? Pues te voy a poner el que he dicho que parece un pijama. Aunque creo que es más bien para ir a la playa. Pero es que me gustó como te quedaba para dormir con este estampado. Así que ahí lo tenemos. Y zapatillitas también. Venga, te voy a dejar las zapatillitas porque son muy adorables. Vale, pues aquí estarías de pijama. Ahora me quedaría de fiesta, de baño y el atuendo de frío y de calor. Vale, de fiesta ¿cómo vas a ir? Así no. Eso está claro. ¿Te pongo el mismo trajecillo o te pongo esto? Es que esto es muy estiloso, ¿no? Esto es de fiesta. No sé en qué mundo. Pero bueno, vale, si tú lo dices. El del pañuelito. Ay, me encanta. Te voy a poner el mismo traje porque es que te queda demasiado bien, Max. Yo no sé cómo lo haces, pero es que eres guapísimo. Míralo. Si es que este chico me encanta. No sé por qué, pero es que mira, es lo que es guapo. Es que tiene una cara bonita. Yo no sé si es que me estoy volviendo loca o solo me lo parece a mí. No lo sé. En fin. Vamos ahora con el traje de baño. A ver, con la expansión vienen nuevos trajes de baño. Y además estoy viendo... He visto yo que tenía aquí unas gafas de buceo. Hombre, claro. Gafas de buceo por la vida. Ahora que estamos aprovechando y que estamos aquí en verano, pues le voy a comprar una piscinita. Porque ahora hay piscinitas y creo que podría estar súper bien. Me voy a poner este bañador. ¿Las gafas no te conjuntan ahora mismo? Este. Es que las gafas no. Me gusta este. Las gafas en amarillo. Gafas en amarillo, por favor. ¡Ay! Mirad qué guapo para ir a la piscina. Me tiene enamorada este niño. Ahora, para calor, ¿qué te vamos a poner? Para cuando hace calor, te vas a llevar esto. Mejor amistad de animal. Con tu gorrito y todo. Hombre, claro. Estiloso donde los haya. Aquí está con su gorrito. Me encanta. Está perfecto. Y para cuando hace frío, pues un abriguito que te vas a llevar. Me gusta este abriguito. O mejor, este. Este le queda muy bien. Es que el rojo le sienta bien a este niño. Y ahora te pongo tus pestañitas. Que las tengo por aquí. También para calor. Pestañitas por ahí. Tiene un cabezón cuando lleva gorro. Que yo me quedo loca. Vale, pues ya estaría listo nuestro querido Max. Ahora vamos a comprar una piscinita. Y que esté en la piscinita un rato. Que quiero verlo. Me muero de ganas de ver la animación de los infantes en la piscina. Así que voy a volver al juego. Y ahora mismo os aviso. Vale, pues ya estamos aquí. Max está súper enfadado. Ahora está normal. Menos mal. Vamos a ver si necesita algo. Está súper bien. Max está perfecto. Perfecto. Y es que miradlo. No me digas que no es guapísimo este niño. A ver. Reñir. No le regañes, hombre. Pobre niño. Vamos a comprobar situación. Pero lo más importante es que le vamos a comprar una piscinita. Porque aquí dice que hace calor. Y no podemos permitir que nuestro niño esté pasando calor. Así que voy a comprar una piscinita de las que vienen con la expansión. Ponemos aquí piscina. Y supongo que me saldrán objetos de piscina. No. Decoración infantil. Esto no es. Esto es un gnomo con flotador. Que me da miedo. Mírala. La señora no manó. Vale. Aquí tenemos las piscinas. Tenemos esta que es muy sosa. Y yo voy a comprar esta de las palmeritas. ¿Dónde la voy a poner? Buena pregunta. Pues igual la pongo aquí en mitad de la casa. Es una casa de sirenas. Así que estamos acostumbradas a vivir en el agua y todo eso. Mírala. Ahí está nuestra piscina. Por cierto. Quiero que Jackie también se meta en la piscina. A ver. Jackie. Baja por ahí. Voy a hacer que Jackie se meta en la piscina con la cola de sirena. Que seguro que queda súper bien. A ver. Cambia el atuendo. Vamos a ponerte tu cola de sirena. Vente por aquí y métete en la piscina a ver qué tal. Relajarse. Olvida de relajarse. Y luego vamos a meter a Max en la piscina. Ahí va Jackie. Jackie. ¡Eh! Se pone bañador. ¡No! Jackie te quería ver con tu cola de sirena. Oye, muy mal por tu parte. Mirad. Me he metido un momento al cast para ponerle la cola de sirena en el atuendo de baño. Y mirad qué bien se ve la cola de sirena. Se ve genial la cola de sirena aquí en la piscinita. Le tengo que hacer una foto. Es que es demasiado genial. No me digáis que no es genial con la cola de sirena. Creía que se iba a buguear. Pero es que queda perfecto. Me encanta. Una sirena aquí relajándose. Oye, muy bien. A ver, Jackie. Haz algo para nosotros. Que cuando están en la piscina hacen cosas súper graciosas. Verás. Venga, Jackie. Jackie se va a quedar dormida. Ya verás tú. Max, vente tú también por aquí. Max está balbuceando. Mira, se está echando agua Jackie. Vente por aquí, Max. Que ahora te vas a bañar tú. Míralo. Por ahí viene Max el pobre que no sabe ni andar. A ver, Jackie. Sal de la piscina que ahora le toca a Max. Ahí estamos. Sales con tu cola. Métela a Max en la piscina infantil. Métela un ratito en la piscina. Ahí estamos. Con tu cola de sirena y todo. Que atraviesa el suelo. Pero no pasa nada. A ver, Max. ¿Estás listo? Ahí vamos a meterle en la piscinita. Ay, me paro de ganas de ver a Max en la piscinita. Tiene que ser súper adorable. Le pone su traje de baño. Y para adentro. Venga, tú puedes. Quiero verlo todo. No me lo quiero perder. A ver qué hace en la piscina. Y Jackie ahí con él. Jackie como sirena. Esto merece una foto. Es que yo no sé. Estoy muy fotógrafo últimamente. Pero es que quiero tenerlo todo para el recuerdo. Mira qué adorables los dos. Me encanta. Voy a hacer un montón de fotos. Con su patillo y todo. Ay, Jackie haciendo palmas. Yo ya me muero. Que nos salpica. Y nosotros también le salpicamos. Claro que sí. Son adorables los dos. Me encanta esta pareja. De madre e hija. Me encantan los dos. En serio. Venga, ahí salpica un poco. Se lo está pasando súper bien el pequeño Max. Me nos han puesto súper vacilones los dos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Hora de salpicar. Con Max en la piscina nadie está a salvo. Me encanta. Es adorables los infantes en la piscina. En serio. Bueno, pues, ¿qué os parece si con esta imagen lo dejamos aquí por hoy? Más que nada quería adoptar a Max. Le hemos hecho un cambio de look y demás. Y a partir de ahora Jackie tiene un pequeño hijito. Que yo estoy súper contenta de que tenga aquí a Max. Que Max, a ver si hacemos que conozca a las trillizas de Star. Aunque igual todavía es un poco pequeño. Y nos está llamando alguien. ¿Quién narices nos llama? Es Oscar. Enhorabuena por el nuevo miembro de la familia. Oscar es el novio de Jackie. Pero bueno. Igual nos ha enterado de que hemos tenido un hijo de pronto. En fin. Voy a dejarlo aquí por hoy. Estoy muy contenta con el nuevo pequeño que hay aquí en la familia. Y nada más. Yo me despido. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. Chau.